el derecho italiano, el derecho francés, el derecho español, incluso el derecho alemán. Si bien nuestro sistema jurídico es un sistema continental europeo, en este momento se está aproximando a las soluciones que da el derecho anglosajón. O sea, que los jueces procuran hacer justicia en el caso concreto y prescinden en algunos aspectos de lo que dice estrictamente la ley. Con lo cual, es obvio, se crea un problema constitucional muy grave porque nuestro país está organizado en un sistema republicano que está partiendo la idea de división de poderes. El poder administrativo, el poder administrador, el poder ejecutivo es el que lleva adelante el gobierno concreto del país. El poder legislativo es el que dicta las leyes y el poder judicial es el que juzga. Pero en este momento hay un juego que no es el juego tradicional que originariamente los constituyentes pensaron. En esta materia y en este tema tiene importancia también el hecho de que el legislador con sanción a una ley no piensa exactamente en las consecuencias que va a generar su aplicación. Lo que piensa es la repercusión pública que pueda tener el hecho de que sancione una ley que atrapa nuevas situaciones como delito o que en su caso aumenta significativamente la pena. Volviendo a la filmina que estoy explicando y al tema que estoy explicando reitero, mi exposición en la medida de lo posible va a ser dogmática. O sea, voy a partir de lo que dice el Código Penal Argentino fundamentalmente en este caso de la parte especial y de las leyes penales especiales. La tercera filmina que ilustra este módulo del curso tiene como título la parte general de la parte especial. Y acá también tengo que hacer una referencia de orden histórico porque en los códigos penales, los primitivos ordenamientos penales lo que hacían era constituir en un solo libro una serie de infracciones con sus respectivas penas. Y no tenían los primitivos códigos penales parte general. Lo que sería la legislación de aquel entonces, trasladada en otro tiempo, sería nuestro sistema penal con la parte especial del código y de las leyes penales especiales sin parte general. La parte general nació con posterioridad. Y es notorio que incluso ciertos delitos dieron motivo a la elaboración de teorías que después se trasladaron justamente a la redacción de la parte general de los códigos. Me refiero, por ejemplo, al estado de necesidad. Incluso me refiero a la legítima defensa. La legítima defensa nació como institución propia del homicidio. Y ahora, como todos sabemos, está en la parte general del código. Si nosotros nos fijamos en la estructura del código, veremos que tendríamos que partir, en realidad, en el estudio del derecho penal, tendríamos que partir de la parte especial. Porque en la parte especial empieza delitos contra las personas, homicidios de sus distintas formas, bueno, y termina hoy con los delitos más modernos como el lavado de dinero. Pero cuando tenemos que aplicar algunas de estas normas a la vida cotidiana, a un hecho forense, tenemos que fijarnos si no existe algún impedimento para aplicar la pena al posible infractor. Entonces, ustedes recuerdan que el código dice, en 79, dice el que matare a otro será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años. Pero después hay que fijarse en el artículo 34 del código penal, el inciso primero del artículo 34, y hay que ver en qué circunstancias este individuo que ha realizado el acto de homicidio no es punible. Ya sea porque obró a raíz de la insuficiencia de sus facultades, de la alteración morbosa de las facultades mentales, el estado de inconsciencia, etc. O, en su caso, realizó el acto que, no obstante ser típico, no es ilícito, porque lo hizo en estado de necesidad, en legítima defensa, o en el cumplimiento de un deber, una autoridad, o cargo. Yo elegí este tema para la disertación porque pienso que es muy importante a los efectos de la aplicación de la ley penal analizar la dogmática de los principios generales que están en la parte especial. también los que han estudiado en nuestra materia sabrán que en algún momento en la doctrina se pregunta si es posible construir una parte general de la parte especial. Yo creo que es posible y por eso el curso. Y es posible y además tiene una utilidad excepcional para la interpretación de los tipos penales. el legislador emplea palabras no tiene más remedio usa el lenguaje muchas de las cosas que dice las repite en los distintos tipos por ejemplo en los agravantes en las circunstancias agravantes alguna circunstancia eximente utiliza sustantivos adjetivos preposiciones etc. que tienen trascendencia. Entonces estudiar los grandes principios de la parte especial tiene importancia para la interpretación correcta de los tipos penales.